amigos bien dicen que a todo cerdo le llega su hora y esta vez le llegó el turno a Beto Romero el diputado de arena que en la comisión de antejuicio ha finalizado su trabajo y ha confirmado el enriquecimiento ilícito de él y de su grupo familiar aparte de eso mire han filtrado un listado de 94 viajes que hizo solo este diputado de arena en donde recibió en viáticos 257 mil dólares imagínese toda esa cantidad de dinero solamente para viajes de un diputado se ha filtrado este listado en donde ha ido a diferentes países perú argentina chile costa rica a eeuu mire incluso ha ido a europa básicamente este señor conoció todos los continentes a costilla del pueblo salvadoreño conoció diferentes destinos pero esta vez le va a tocar conocer la cárcel incluso aquí lo confirma ya la diputada lorena fuentes en donde dice que esta comisión especial ya emitió el dictamen favorable para desaforar y suspender de su cargo al diputado Beto Romero dice hemos sido convocados para una sesión plenaria de desafuero este viernes 1 de septiembre o sea que este nuevo mes que vamos a comenzar vamos a presenciar vamos a ser testigos de otro desafuero de otro corrupto amigos y les cuento que por supuesto esta decisión no le gustó para nada al abogado defensor del diputado sandión quien estaba pidiendo la libertad inmediata incluso o se atrevió a comparar a jesucristo con el diputado Beto Romero oiga esto lo que hemos vivido acá me llevaba a pensar también y a recordarme cómo se habrá sentido cristo cuando lo crucificaron sin prueba y sin defensor porque acá es evidente que prueba no ha de filar ahí escucharon ustedes esta blasfema de este abogado del diablo se atrevió a comparar a cristo con un diputado corrupto incluso se atrevió a decir a capa y espada de que Beto Romero es inocente él e incluso también su grupo familiar su esposa y su hija que también fueron citados a la comisión porque están siendo involucrados en este caso de enriquecimiento ilícito y como sabemos el que nada debe nada teme pero mire qué es lo que pasó amigos según la última información que se ha brindado por parte de la comisión la esposa de Beto Romero y la hija han huido del país ellas fueron citadas a comparecer ante la comisión me informa el equipo técnico que las siguientes personas no se encuentran presentes en esta asamblea legislativa las que no se encuentran presentes a pesar de que fueron citadas en su momento es uno anal ana de lo urdes olmedo de romero 2 lo urdes gabriela romero de marroquín 3 ricardo alberto gutiérrez romero 4 david fernando vaquerano y 5 maría de jesús guardado de lópez la única persona que se presentó es la señora ana maría gertrudis ortiz de lemus quien ya se encuentra en esta asamblea legislativa y ahí escuchamos como seis personas habían sido citadas y de éstas solamente una asistió a la comisión entonces hicieron las investigaciones y con información de migración se determinó que la esposa y la hija de beto romero huyeron hacia guatemala amigos el pasado 23 de agosto el que nada debe nada tiene pero al parecer si tenía mucho que se fueron huyendo se juntan un cuadro que dice la siguiente manera último registro migratorio de la señora ana lourdes olmedo de romero fecha 23 de agosto de 2023 654 vay amigos con esto se confirma que una vez más estos corruptos que se enriquecieron a costillas de pueblo salvadoreño han dejado burlada a la justicia salvadoreña los han dejado ir y esta vez se han ido hacia guatemala la esposa y la hija de beto romero han burlado la justicia amigos así está la información actualmente de lo que está ocurriendo con el desafuero de el diputado beto romero donde su hija y su esposa han huido del país que opinan de esto mi nombre es alexis hasta pronto no 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 no